tolerante al escuchar. Esta es la Universidad Pública Mexicana, tolerante, diversa, pero también propositiva. La constitución política de los Estados Unidos hacia la normalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y en donde invitan a nuestra universidad para abrirnos a las opiniones, para que la norma jurídica como un hecho cultural del hombre, la sana discusión sobre un tema que reclama toda nuestra prudencia y nuestro respeto. Y a todos ustedes, nuevamente, les reitero, nuestra fraternidad universitaria. Agradezco los beneficios, pero el más importante de todos ellos, la mejor ganancia y provecho está en la edificación de una relación social más justa, más plena, incluida en México. Con el señor rector, con el doctor Jorge Olvera. Documento donde nos comprometimos a coadyuvar en foros, en tareas legislativas, en pedirles que somos. Hoy en día nos hemos propuesto los diputados iniciar de manera puntual las sesiones. Nos hemos propuesto los diputados de esta legislatura analizar al doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco a los conferencistas que el día de hoy nos acompañan al maestro Marco de un documento que presente todas las aportaciones realizadas, así como las conclusiones de los mismos, buscando que las diferentes posturas... De tal forma, le reitero la más cordial bienvenida a nuestros asistentes, a los diputados que hoy nos visitan, a los integrantes del gabinete universitario, así que matrimonios entre personas del mismo sexo. Nuestros distinguidos expositores contarán con diez minutos cada uno para presentar su disertación y en atención a la agenda. En primer término decir algunos planteamientos que me parecen esenciales. Una, lo que se está moviendo es el sistema patriarcal. Lo que se está moviendo es el presidente y hoy hace eco el Ejecutivo, el Poder Legislativo también de esta entidad. No es casual que esto pudiera prosperar, pero que también tuviera ajustes, porque va a haber una... Como sexuales, lesbianas, travestis, transexuales, intersexuales, transgénero, todos quieren tener hijos, todos quieren adoptar. No, tampoco. Hay personas que están encontrando otras formas. No quiero que vean a un activista, ni a un universitario, ni al coordinador de un programa. Quiero que escuchen la voz de un ser humano. Soy gay y mi vida, como la de muchas personas, intenté suicidarme una vez por la homofobia internalizada. Conozco amigos y personas queridas que han sido despedidas de sus empleos, porque no son normales, que han sido agredidos en las calles a través de la Fiscalía General de Estados Unidos, envió una iniciativa para hacer protocolos en las escuelas y proteger a los alumnos transgénero. En Argentina el gobierno absorbe los gastos para las... Hace muy poco. Nosotros vivíamos en la idea de que el Estado de Derecho era sobre todo un Estado de leyes, y de leyes entendidas como normas, normas que se aplican tal y como están, inscriben en el marco de esta reforma constitucional. El primero de ellos es la reforma del artículo cuarto, que ese sí me voy a permitir leerlo completo porque es muy pequeñito. Y el segundo es que pueden estar constituidos por hermanos, que pueden estar constituidos por relaciones de un solo padre e hijos, o que pueden ser por dos personas del mismo sexo. Yo creo que ese es otro tema que hay que abordar en su momento, pero usted menciona que este es el primer extraterrestre. Somos seres humanos con los mismos derechos, somos seres humanos que pensamos como cualquier otro, que tenemos dos pies, dos... ¿Algo? ¿Momento? No, ¿verdad? Participa también. Entonces, a lo que me refiero es, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque en ese momento, esa persona va a dejar de ser, fíjense, que es lo terrible de este tipo de cuestiones. Uno deja de ser persona, deja de ser mujer, deja de ser hombre. Debe respetar la pluralidad de ideas y la diversidad sexual, debe ser ejemplo de la sociedad. Entonces, empezamos a reeducarnos.